¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Bueno, una vez más les doy la bienvenida a nuestra sección de respuesta a Patreons, en la que contesto las dudas, preguntas y comentarios que ustedes, Patreons, me hacen llegar a través de la plataforma de Patreon. Si ustedes todavía no forman parte del grupo que tenemos en Patreon, les dejo acá abajo en la descripción del vídeo el link para que se suman y vean todo el material al cual pueden acceder. Los esperamos directamente en Patreon, donde también pueden mandarme sus dudas, preguntas y comentarios, además del material inédito al que van a acceder, para que yo pueda armar vídeos como este. Así que bueno, vamos directamente a la cuestión. A través de Patreon, soy Rivel, me mandó una pregunta que me pareció realmente muy interesante y voy a destinar el vídeo de hoy a tratar de darle respuesta. Dice así. Hola Juan, me gustaría saber si me podrías ayudar a ejemplificar de alguna forma, en términos concretos, más allá del teorema, qué es el fantasma y cómo evidenciarlo en la clínica discursiva del paciente. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Me encanta la idea esta que dice, más allá del teorema, más allá de la fórmula. Digamos, la pregunta es, ¿qué es el fantasma o cómo podemos entender el fantasma más allá de la fórmula? ¿Por qué dice soy Rivel más allá de la fórmula? Bueno, evidentemente se refiere a todo un desarrollo que hace Lacan a la altura del seminario 14, que lleva por título precisamente la fórmula del fantasma, en lo cual trata de establecer una formalización, digamos, una forma de pensar qué sería el fantasma psicoanalítico en términos algebraicos y tratar de seguir con este proyecto, que yo creo que es el gran proyecto de la propuesta lacaniana, que es el de formalizar el psicoanálisis para ver si puede ser, como dice en el Seminar 18, un discurso que no sería sólo de semblante. Pero bueno, lo interesante es que la pregunta es más allá de la fórmula. Y claro que hay todo un más allá de la lógica del fantasma por fuera de la formalización de Lacan, por fuera de este intento lacaniano de establecer una fórmula del fantasma. El primer punto por el cual me gustaría responder tu pregunta tiene que ver con la palabra en sí misma de fantasma. Yo ya hice un video sobre este problema, que es un problema de traducción, el problema de traducción de fantasía y fantasma. Se los voy a dejar al final de este video para que cuando terminen lo puedan ir a ver, porque ahí cito varios trabajos donde se menciona el problema de llamarle fantasma, en términos lacanianos, a lo que antes en psicoanálisis ya conocíamos como fantasía. El tema de la fantasía obviamente no surge con Lacan, es un concepto que está muy bien trabajado en Freud, es un concepto que además fue sumamente trabajado y sumamente explotado en la propuesta kleiniana. Es uno de los puntos centrales, me parece a mí, de la propuesta kleiniana. Y en ese video que les voy a dejar al final se analiza el problema de por qué en lacaniano decimos fantasma cuando nos estamos refiriendo a lo que el resto de los psicoanalistas llaman fantasía. Es básicamente un problema de traducción del alemán al francés, no tiene que ver estrictamente con ser lacaniano o no ser lacaniano, porque los analistas franceses no lacanianos también usan un término parecido, que cuando se traduce al castellano se le denomina fantasma. El problema es que en castellano fantasma para nosotros es un tipo con una sábana blanca caminándose y asustándonos. No tiene absolutamente nada que ver con la idea de fantasía en alemán o cómo se traduce fantasía al francés. Pero bueno, no voy a andar demasiado en ese tema, vayan a verlo directamente al video porque es muy interesante. Entonces, lo primero que habría que hacer es equiparar el fantasma con la fantasía. ¿Qué significa la fantasía en términos psicoanalíticos? Después, vamos a ir puntualizando algunas ideas con respecto a algunos autores, pero en términos generales yo diría alguna metáfora que me enseñó algún profesor en la facultad que siempre me ha parecido muy interesante y me ayudó mucho a pensar el problema, es que la fantasía, tal como se piensa en psicoanálisis, son como una especie de lentes. Son unos lentes con los cuales el neurótico se pone para poder mirar la realidad, para poder interpretar la realidad, para poder crear la realidad, para relacionarse con esa realidad. Entonces, la fantasía funciona como algo que se establece entre el neurótico y el mundo, el mundo podemos decirlo en términos muy amplios, incluso en sus relaciones objetales y demás, y se le interpone en el medio como una forma de entender el mundo, como una forma de comprender el mundo, como una forma de interpretar el mundo. Lo interesante en psicoanálisis de las fantasías es que se vuelven uno de los puntos centrales para analizar en la vida de un paciente, es decir, cuáles son las fantasías reinantes en una persona, cuáles son las fantasías reinantes en la vida de una persona, que de una u otra manera hacen que la persona, a partir de esas fantasías y a través de esas fantasías, interprete el mundo de una forma o de otra. Como les decía, esta idea ya está muy bien planteada en Freud, incluso si lo piensan estrictamente en textos como, por ejemplo, pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis, digamos un texto para que se den una idea, podríamos decir, del último Freud, del segundo Freud, del Freud después del yo y el ello, justamente en pérdida de realidad en la neurosis y psicosis, un poco lo que trata de decir Freud es que es cierto que el psicótico pierde su relación con la realidad, pero de alguna manera también podríamos decir que el neurótico pierde su relación con la realidad, y cuando Freud piensa dónde es que pone su atención en el neurótico para dejar de atender la realidad, justamente dice que en la fantasía, es decir, el neurótico no se relaciona con el mundo externo, con lo que en Freud podríamos llamar la realidad fáctica, sino que se relaciona precisamente con su fantasía, el libido está puesta en su fantasía y es desde ahí de donde se relaciona con los demás. Esto, como les decía, una vez llegado al mundo kleiniano, se trabajó muchísimo más y se explotó muchísimo más. La idea de fantasía en la obra de Melanie Klein y en todos los post-clenianos es una idea fundamental para desarrollar su marco teórico, todo lo que se pensó en los términos de la escuela de relaciones objetales. Es decir, Klein empieza a postular que ya desde los primeros momentos de la vida del niño, la fantasía funciona como un tamiz, la fantasía funciona como un filtro, la fantasía funciona como unos lentes que de alguna manera le hacen interpretar ciertas características de los objetos. Entonces, hay en la propuesta de Klein, por ejemplo, fantasías agresivas con respecto a los objetos, que cuando el niño los proyecta en los objetos y después lee la relación que tiene con ese objeto, ese objeto, por supuesto, se vuelve un objeto persecutorio, porque él le proyecta la agresividad hacia el objeto y ahora es el objeto el que lo persigue a él. Entonces, lo interesante de la idea de fantasía en los términos kleinianos es que casi yo les diría que cuáles son los tipos de fantasías que van teniendo en distintos momentos de la vida, de alguna u otra forma van ordenando el mundo y por ende podríamos decir que es un elemento central de esa forma de entender el psicoanálisis que un proceso psicoanalítico tiene por objetivo entender cuáles son esas fantasías, analizarlas y tratar de hacer que no dirijan la vida de la persona como la venían dirigiendo. Ahora, en los términos posclenianos, por ejemplo, había un autor del Middle Group que todavía insiste muchísimo más en esta idea de fantasías y llega a plantear, que es Fairbain, el autor se llama Fairbain, y propone algo así como que, digamos, la relación con los objetos en el espacio psíquico, en el espacio mental, es casi como si fuera un teatro, casi como si el espacio mental donde uno se relaciona fuese un teatro adentro de la mente. Entonces, todos esos objetos que en realidad viven en el afuera, como puede ser la madre del paciente, el padre del paciente, el hermano del paciente y tal, en realidad nunca se relaciona con ellos, sino con el objeto introyectado que tienen estos personajes. Entonces, realmente con lo que se relacionan los neuróticos es básicamente con esta fantasía. Entonces, bueno, una vez más vemos cómo la fantasía se convierte en una especie de filtro con el cual uno interpreta la realidad. Por eso la intención del análisis es tratar de entender cómo funciona esa fantasía, cuáles son las fantasías fundamentales que guían la vida del paciente. Y bueno, en términos lacanianos, ya para ir un poco más adelante en el tiempo, mi sensación es que más allá del hecho de la formalización y demás, que es realmente muy interesante, el trabajo que hace Lacan en el seminario 14, un poco la idea de fantasía es más o menos la misma. Es decir, que funciona como la forma en la cual se interpreta la realidad. Yo diría más bien en Lacan la forma en la cual se funda la realidad, la forma en la cual se crea la realidad para ese neurótico. Y un poco la idea de Lacaniana también es entender cuál es el fundamento de ese fantasma y de alguna forma poder analizarlo. Hay toda una lógica en el psicoanálisis de orientación lacaniana, que seguramente habrás escuchado, que tiene que ver con la idea de, podríamos decir, atravesar el fantasma, el atravesamiento del fantasma. Como que en algún punto el fin de análisis tendría el objetivo de que el paciente pudiera atravesar el fantasma. A mí nunca me quedó muy claro realmente esta idea de qué significaría atravesar el fantasma, sobre todo porque en términos lacanianos no podríamos plantear, como sí se plantea por ejemplo en Freud, que detrás del fantasma está la realidad. En ese punto Lacan es un autor que problematiza mucho más la cuestión de qué sería la realidad como tal. El fantasma ya no es únicamente una forma de interpretar la realidad, sino más bien es una forma de producción de la realidad. Entonces bueno, si entendemos la idea de atravesar el fantasma en los términos de romper este tamiz para ver cuando uno termina el análisis, ver que detrás de eso está la verdadera realidad o la realidad de la realidad, me parece un poco bastante ingenuo. Pero sí está buena la idea del atravesamiento del fantasma en los términos de un elemento superador. Es decir, podríamos de alguna u otra forma decir que hay para la vida de un neurótico elementos que organizan esa vida de manera sufriente y que de alguna forma determinan el padecimiento que el neurótico tiene porque todos los elementos de su realidad van a ser interpretados en esos términos fantasiosos, que un poco es lo que termina sucediendo después en la transferencia dentro del dispositivo. Ahora, otro punto que me parece interesante es analizar la relación entre el fantasma o la fantasía y las fantasías o los fantasmas. Es decir, si es cierto que en análisis hay un gran fantasma que atravesar, si hay como un gran fantasma que implicaría de alguna forma a todos los otros fantasmas chiquitos y ese sería el que había que atravesar, o en realidad la neurosis es una forma de relacionarse con muchos fantasmas o muchas fantasías. Alguna vez leí una idea de Miller, bastante interesante en este punto. Lo que él decía era, usaba la metáfora del árbol, ¿no? Y decía, bueno, un árbol puede tener muchas ramas. Y en ese sentido todos podríamos entender que una neurosis tiene muchas fantasías que quizás hablan de distintas cosas. Pero, en términos generales, la función del analista, la función de recorte del analista o el establecimiento del síntoma del analista, de alguna forma lo que tendría que lograr hacer es tomar todas esas fantasías y ver en qué punto coinciden, ¿sí? Y ver en qué sentido estructuralmente responden a lo que podría ser el fantasma pensado como si fuera el tronco del árbol, ¿no? O sea, muchas fantasías serían las ramas y el tronco del árbol sería el fantasma. Yo no coincido completamente en los términos de que vaya a existir solamente un fantasma en cada neurosis o que haya una gran fantasía que hay que atravesar o que hay que dejar atrás o que hay que lograr vencer. Pero sí, tendría que decir que tampoco es que una neurosis, en términos estructurales, esté poblada de tantas fantasías diferentes. Es decir, aunque las fantasías sean aparentemente distintas, hay en realidad, yo diría, me atrevería a decir que hay en una neurosis dos o tres o cuatro temas generales que son sobre los cuales se articulan las fantasías que guían esa vida. Así que, bueno, de alguna manera, ya sea que los pienses en términos freudianos o en términos kleinianos o en términos de Fairbain o en términos de Lacan o en términos de Miller, de alguna manera todos podríamos coincidir en que hay algo del orden de la fantasía que tiene que ser trabajada a partir del psicoanálisis y que podríamos suponer, que podríamos esperar, que tendría que haber algún tipo de cambio con respecto a la relación de la fantasía, sobre todo si esa fantasía genera sufrimiento en la vida del paciente. Así que, bueno, más allá de la fórmula del fantasma o más allá del teorema del fantasma, creo que el fantasma es esto que acabo de explicar un poco hoy, es una forma de entender la realidad. Cada uno de los autores que mencioné hará sus pequeñas variaciones y modificará su forma de pensar con respecto a eso, pero sin lugar a dudas podríamos concluir que el fantasma o la fantasía en psicoanálisis tiene un elemento central para poder pensar la vida anímica y el padecimiento por el que atraviesa el paciente. Así que, bueno, soy Rivel, te agradezco muchísimo por esta pregunta, espero haber respondido tu duda o al menos haberla aclarado un poco y les agradezco muchísimo a todos los Patreons por apoyar este proyecto y por hacer que todo esto sea posible. Como les decía al principio, si ustedes todavía no son Patreons, les voy a dejar acá abajo en el video el link para que entren a la página, vean la página, a ver qué les parece y vean que van a poder disfrutar de un montón de material exclusivo que nunca va a estar disponible en YouTube y que van a poder, además, acceder a todos los cursos pagados ya incluidos en Patreon. Así que, bueno, les agradezco muchísimo y seguramente nos veremos en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal!